Es necesario agradecer a las autoridades del Museo de Arte Popular José Hernández por invitarnos a la doctora Claudia Follone y a quien les habla por segundo año consecutivo a este Salón de Arte Textil. Mucho más porque para nosotros el tema del arte textil es una investigación que venimos desarrollando en el área andina desde hace largos años. ¿Y por qué este título, hilando al calor de los mitos? Porque indudablemente podemos representarnos la imagen de un fogón un fuego crepitante y un grupo familiar alrededor de ese fogón hilando y contando historias, relatos que tienen que ver con sus ancestros, con sus abuelos, es decir, con sus referentes. Y la tarea precisamente de hilar que implica el desarrollo de una tecnología apropiada para desde el vellón o desde la fibra de camélidos lograr esos hilados tan homogéneos, tan precisos, para luego ir formando la audimbre que va a dar lugar a la trama del tejido, tienen que ver también con una actividad que está documentada en la encuesta de 1921, esa encuesta llamada encuesta del magisterio o encuesta folclórica que cumplió el año pasado su primer centenario y que en el caso de Santiago del Estero da cuenta de este hilar al calor de los mitos. Porque explica algunos docentes de ese momento histórico que era común la minga, que es una actividad voluntaria, un trabajo voluntario, que lleva implícita la contraprestación. Es decir, que había reuniones comunitarias de vecinos, de amigos, en especial era una tarea realizada por mujeres, los hombres eran los encargados luego de hacer el torcido del hilado, pero podemos imaginar a través de la referencia de la encuesta que esta práctica de hilar se desarrollaba al mismo tiempo que la narración de los mitos de esos relatos fundantes de estas comunidades. Y acá estamos viendo, como veíamos también, un hermoso textil que a lo mejor, Claudia, querés contar a quién pertenece. Claro, bueno, este textil hemos estado juntas en la casa de la familia de Cruz Valero, en Huacalera, en la provincia de Jujuy, en el centro de la quebrada de Humahuaca, donde justamente su hija, Celeste, nos invitó a conocer a su familia, y bueno, su mamá y su tía, también su papá, pero especialmente Lucrecia y su hermana, que son las que tejen en telar de cintura. Que no es el caso de esta ofrenda que estamos viendo, ¿no es cierto? Pero realmente es una familia que está trabajando muy bien, con otras personas también que se han integrado, y lo que quisiera recalcar justamente es no solamente esta técnica de ICAT, que está prácticamente ahora casi perdida, olvidada, en esta zona por lo menos. Pero, digamos, han simplificado mucho más por todos los problemas que tienen los artesanos textiles también, para poder negociar, comerciar sus obras, ¿no? Entonces han simplificado mucho también el tema del teñido, los motivos, etc. Pero bueno, más allá de esto, lo que quería agregar, quizá es lo que también querías, Maricel, es que están incentivando en esta familia, y encabezados por su hija, el telar de cintura, es decir, rescatando a aquellas mujeres que todavía tejen o saben tejer en telar de cintura, que fue el primer telar que había en América, en toda América, verticales, en general, o al ras de paralelos al suelo, ¿no es cierto? Pero algunos muy pequeños para hacer fajas, otros muchos más anchos y largos para poder hacer mantas y demás. De manera que es muy importante resaltar esta tarea de rescate del telar de cintura, dado que el otro telar, el que conocemos de cuatro estacas, con dos pedales, ya con una tecnología muy avanzada para el siglo XV y XVI, fue el que trajeron los españoles a América, y que a su vez ya tenía una larga tradición en Europa, y habían, digamos, utilizado también los romanos. De manera que creo que fue muy oportuno incorporar, ¿no? Este tejido en esta oportunidad, en este hilando al calor de los mitos. ¿Y qué te parece si seguimos? ¿Qué querías decir? No, simplemente que convocamos a todos los que nos están viendo a iniciar un viaje, un viaje imaginario desde Mesoamérica, pasando por toda esa columna vertebral que son nuestros Andes, y en ese viaje imaginario, justamente, vamos a hablar de los mitos vinculados a la textilería. ¿Pero por qué los mitos, Claudia? Bueno, el mito, ¿no? Qué interesante, y seguramente las personas que la narraban no hablaban de mitos, concretamente, eran relatos orales, siguen siendo relatos orales porque la oralidad sigue siendo el medio de comunicación más corriente y más difundido en todo el mundo, también en las culturas tradicionales, ¿no es cierto? Pero el mito, ¿por qué? Porque el mito, tal como lo entendemos desde la antropología, ¿no es cierto?, desde la etnología, desde nuestra ciencia, designa, como dice Eliades justamente, una historia que es creída verdadera, pero más que verdadera quizá, es, digamos, muy percibida o concebida como de un gran valor. ¿Por qué? Porque es juzgada sagrada, ejemplar y significativa. Más aún, estos otros autores, Bermejo Barrera y Díez Platas, dicen, el mito es un logos, y podríamos agregar, es un razonamiento, una argumentación, una palabra, en la que se hace presente la verdad. Es decir, estamos ante un relato que para el pueblo que la creó, es estimada como qué, como una guía, como un modelo para su existir. Es decir, el mito habla del origen de los hombres, del origen de determinados pueblos, de cómo deben vestirse, de cuál tendría que ser su organización social, cuáles son las actividades productivas, cuáles serán las dietas alimentarias en función de esas actividades productivas, cómo harán los rituales, cómo los desplegarán, sobre también una serie de conocimientos sobre la enfermedad y la muerte. En este sentido, estas historias tienen un gran valor, y en este sentido también, porque hablan, entre otras cosas, del origen del hombre, es consideradas o son consideradas sagradas. Y como diría Cristina Dasso, el mito resume las representaciones colectivas que conforman un fenómeno que es compartido justamente por esa sociedad. Ahora bien, también si hablamos del mito, generalmente refiere a un hilo témpore, como nos dice Elia de que vos mencionaste. Es decir, un tiempo impreciso, pero un tiempo de los orígenes, del génesis del mundo, del cosmos. Y si estamos observando este hermoso dibujo sobre la conformación de la tierra, tomado por Henry Klein, estamos de alguna manera dándonos cuenta de lo que estamos diciendo, y de ese sentido profundo que hay en estas narraciones. Porque si observamos en el anverso, digamos, de este tejido, está representado el mundo. Esos hilos que se van entrelazando, de alguna manera, están representando al mundo, al cosmos, como un verdadero tejido formado por hilos. Estos hilos, de alguna manera, permiten la comunicación entre lo que es el mundo corriente y lo que es el inframundo. Como estamos viendo, en el reverso de esa trama textil, estos nudos y hilos enmarañados, están representando, según la cosmovisión mesoamericana, el mundo a donde residen las entidades anímicas poderosas, peligrosas, a donde van y se territorializan los difuntos. Es decir, justamente acá está plasmada en esta imagen textil lo que es la mirada que las comunidades mesoamericanas dieron sobre el mundo. Un mundo tejido, un mundo de hilos que se entrecruzan. Entonces, de alguna manera, esa elaborada pieza textil da cuenta justamente de una forma de concebir el cosmos y el mundo. Bueno, y hablando justamente del tejido, como texto también, bueno, es una actividad que estaba representada o digamos que estaba concebida por las deidades. Son las deidades creadoras justamente las que crean. La urdimbre, que representa el principio de lo divino, lo masculino, lo eterno, y la trama, que representa lo humano y lo contingente. Por consiguiente, y esto es realmente muy interesante, el destino de cada individuo se da en el punto en que ambas líneas se cruzan. Entonces pensaba, ¿este destino sería pensado, como lo expresa Borges, al afirmar que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento? El momento en que el hombre sabe para siempre quién es? Sabemos en realidad que para el mundo maya, el destino, al recién nacido se lo llevaba a los chamanes, al sacerdote, para que él justamente pudiera, a través de su conexión con esas deidades metasensibles, esas deidades que son consideradas realmente entes superiores, potentes, poderosos, ambiguos también, ¿no es cierto?, que pueden favorecer o no al hombre. Bueno, en esta comunicación, el chamán podía realmente darle a los padres una explicación de cuál iba a ser el destino del niño. Y Claudia, perfectamente cuando se habla de la urdimbre como representativa del principio de lo divino, de esas entidades poderosas justamente, podemos relacionarlo verdaderamente con lo que significa la urdimbre, es lo que le va a dar sostén luego al textil. Es decir, a través de luego del tejido y formada la trama, esa urdimbre va a ser verdaderamente esa base de sostén que tiene que ver justamente con ese principio de todas las entidades a las que me estoy refiriendo. Así que es muy gráfica también el representar en esta cosmovisión el principio de lo divino en la urdimbre. Claro, y la trama que de última instancia también, además de representar lo humano y lo contingente, es lo que va a confirmar la existencia del hombre en la Tierra y toda su relación y toda su vida y toda su relación con los demás y con el cosmos. De manera que si uno ve el tejido de esta manera, ¿cómo no va a comprender que los relatos que hablan justamente de este don que las deidades le dieron al hombre es realmente concebido como sagrado? Realmente es muy interesante esta visión. Bueno, ¿y por qué no pasamos ahora a los mayas? ¿Qué te parece, Marcelo? Me parece perfecto, realmente, porque si hay sociedades que han llegado a desarrollar el tejido en un grado de excelencia en lo que hace al diseño, en lo que hace a, digamos, la capacidad que tenían de conocer cuáles eran las plantas pintorias, qué matices darle, qué representar a través del tejido, bueno, han sido indudablemente los pueblos mesoamericanos, y en este caso los mayas. Acá estamos observando una figura, la figura de la luna, que recibía la denominación de Ixchel, está con un uso de hilar, es una pieza cerámica encontrada en Jaina, en Campeche, que fue datada entre el 600 y el 800, y que está atesorada en el Museo de Arqueología Maya. Y vamos a hablar un poco, entonces, pasando a la siguiente, sobre Ixchel. Como buena deidad, tenía múltiples atributos, realmente era intercesora, era mediadora para las mujeres en situación de alumbrar, era también una diosa a la que se le invocaba por cuestiones amorosas, protectora de la medicina y de los conocimientos sobre enfermedad y las terapéuticas correspondientes, y también la luna se le atribuía que inspiraba y daba conocimientos sobre los textiles. Acá tenemos otra imagen en la figura del centro, donde se la representa justamente con un uso hilando. Y dentro de esas formas diferentes de imaginarla, una era la de una anciana tejiendo en el telar de cintura, porque se creía que ella, como dije, era la que había enseñado el arte textil a los mayas, especialmente a las mujeres. Y fíjate vos, Claudia, que estoy recordando que hubo un grupo de tejedoras en la quebrada de Humahuaca, conocimos algunas de sus integrantes, que se reconocían como un colectivo de teleras como hijas de la luna. Qué interesante, ¿no? Como esta justamente deidad que tiene que ver con el mundo maya, también aparece de alguna forma en este título por el cual se reconocían estas excelentes tejedoras. Y fíjate vos que la luna es la tejedora por excelencia. Un mito de los antiguos mopanes de la antigua Hondura británica, cuenta, según lo dice Jacques Sustel, un gran historiador y etnógrafo de las culturas mesoamericanas, cómo el sol se enamoró de la luna cuando, sentada ante su casa, ella tejía magníficas telas. Él decidió raptarla, pese a la hostilidad del abuelo de la joven lunar. Y yo recuerdo, si me permiten, un viaje que hice hace algunos años por Guatemala y que realmente alrededor de lo que era el lago Atitlán, por ejemplo, en Santiago Atitlán, en otra localidad que era Panajachel, más allá del lago Atitlán, en lo que es Chichicastenango, que fui impactada, maravillada por la calidad de los textiles. Y lo que me resultó muy llamativo es como cada comunidad se reconocía, se identificaba justamente por el diseño de sus indumentarias, de sus piezas textiles. Esos huitiles, que son esas camisas tan típicas, tejidas en algodón que realizan, esos diseños geométricos, los bordados, las flores, la reproducción de los animales, el quetzal, que ha sido tan importante para el mundo maya, está presente en esos maravillosos textiles. Y aquí podríamos decir entonces cómo la vestimenta actúa como una segunda piel, que identifica no solo al individuo, obviamente, pero fundamentalmente, como estás vos diciendo y ejemplificando, identifica a una cultura, a una sociedad, y a toda una cosmovisión, porque evidentemente, también en esos motivos, sean geométricos, abstractos, totalmente, o figurativos, van volcando verdaderamente su vida, su existir, tanto el existir ritual, festivo, como el cotidiano. Casi como el que estamos viendo en la imagen del central, con la imagen de la luna hilando, pero también la importancia del agua, en todo ese entorno que corresponde, digamos, a la luna. Realmente, muy interesante. Bueno, y aquí me quiero detener también en esta imagen, porque a la izquierda podemos ver el mapa de Colombia, y un lugar en especial, que son los Montes de María. Y esta frase, que tiene un sentido, que se llama Mujeres, que dice, Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz. Y aquí quería recordar, Maricel, si te parece oportuno, que, y creo que nuestro público también lo puede recordar, ¿no es cierto?, que las poblaciones colombianas que estuvieron cercanas a las guerras, a las guerrillas, han sido verdaderamente victimizadas en esa ocasión. Y cómo los grupos guerrilleros habían acechado justamente esta zona que está marcada en el mapa, en los Montes de María, que, como sabemos, es parte del Caribe colombiano, y en donde se cometieron secuestros y muchas intimidaciones a pueblos enteros. Fíjate que, en el año 2005, después del proceso de paz, se desmovilizó el bloque de más de 500 combatientes que se llamaron Héroes de los Montes de María, los Autodefensas Unidos de Colombia. Y fue así que el tejido y el proceso en torno al tejido, justamente, junto a rituales como el canto, las oraciones, el sentirse en reunión, revivir de algún modo el dolor, ¿sabés vos que les permitió exorcizar todo este mal que habían sufrido? Estos secuestros, torturas, muertes, ¿no? Les permitió acercarse a algo tan importante en la vida humana que es el perdón. Pero también a perdonarse, ¿no? Esto es realmente muy importante. Y les recomendamos a nuestra audiencia que puedan leer un interesante trabajo que es en el que nos hemos basado para hacer estos comentarios de justamente Montes de María, que se llama, no, perdón, Elvira Nantes Bernal, que se llama Narrar con hilos, la memoria y la narrativa como herramientas de sanación a través del tejido. Es decir, este proceso hacia el perdón llevó muchos más de 11 años, de tal modo que en el año 2015, el grupo justamente que se autodenominó Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, que integran la Fundación A.S. Vidas, se hicieron acreedoras del Premio Nacional de la Paz. Y justamente fue a través de este premio que muchas comunidades pusieron la mirada en ellas y vieron la resiliencia que era posible y que el perdón también era posible. Es decir, que estas mujeres de este lugar de Montes de María y especialmente donde se hizo este estudio que es en María la Baja, ahí justamente podemos decir que se constituyó un grupo de mujeres que son embajadoras de la paz. De manera que nos pareció interesante traer a colación este contexto para mostrar que ese arte tan maravilloso que es el arte textil, que fue justamente un don de las deidades, es utilizado de forma sagrada también por estas comunidades para llegar a algo tan maravilloso como es el perdón. Con todos los, por supuesto, avatares y obstáculos que esto significa. Bueno, y de esta manera entonces el tejido se convierte en una forma de interacción, no únicamente porque representa historia, sino porque además, lo dijimos hace un rato, es un elemento de reunión ¿Qué más, Maricel, podemos decir de esto? Yo creo también, Claudia, que con lo que estás diciendo, por supuesto, que los grupos más vulnerables que sufrían realmente procesos de exclusión, de discriminación, como son las minorías indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, que son donde realmente la violencia se hizo más terrible para ellos, porque fueron apartados de sus territorios donde se identificaban, donde tenían su casa, donde tenían su pequeña huerta, y fundamentalmente creo que ellos, esas voces que fueron acalladas, que fueron cercenadas a través de la violencia, recuperan su entidad, recuperan su memoria a través del tejido. Ese tejido que envuelve una serie de rituales, de cantos, de narrativas, que al unirse crean la ambientación que permite la acción de reunirse a tejer. Así como hablábamos de las mingas que se reunían para bailar, bueno, acá es una comunión, común unión de mujeres atravesadas por esas heridas que debían sanar de alguna manera, debían exorcizar, bueno, todo esto sucedió gracias al tejido. Reunirse para tejer se convirtió entonces en un pilar necesario para empoderar a las víctimas, darles el poder y la valentía de poder expresarse y sentir que ninguno estaba solo. Y quería agregar también que en este proceso fueron incluidos los niños, porque los niños también sufrieron de alguna manera cómo los apartaban de sus hogares y las torturas y las muertes de sus familiares más directos, inclusive de sus padres. Y entonces a partir de todas estas reuniones, mientras las mujeres tejían, también los niños iban haciendo otras tareas relacionadas con el tejido adecuadas a su edad, mientras ellos iban entonces sabiendo cuáles iban a ser sus derechos, el derecho a la salud, a la educación, a tener una familia, a tener alimento. Es decir, que esto congregó no solo a las mujeres, sino que se proyectó a la comunidad de Intoto. Bueno, y entonces, continuando con este tema, todos sufrían de alguna manera los mismos males. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando se cuentan las experiencias a otros y al visibilizar las memorias en el tejido, se fueron sintiendo renovadas y sacaron todo aquello que las atormentaba y lograron hacer entonces de esta manera una catarsis. Y quisiera comentar que el primer tapiz que hicieron cuando todo este proceso se inicia, se denominó, dando el nombre de la localidad donde esto ocurrió, que fue el Mapuján 2000, así se denominó el tapiz, Mapuján 2000, Día de Llanto, que fue el día justamente que llegan estos héroes por los montes de María, ¿no? Y que fue un momento muy desagradable. Y entonces, ese fue el primer elemento donde comenzaron a hacer esta catarsis, ¿no? y al tejer se plasman los pensamientos, las tristezas, se exorciza el dolor, al enhebrar cada hilo se logra olvidar el mundo, se hace una verdadera terapia. Pero fundamentalmente lo interesante que estas mujeres de la región de Montes de María pudo lograr que se multiplicaran estas acciones de resaltar la memoria y estas acciones que tienen y conducen a una verdadera terapia de sanación y de perdón. Porque se hicieron justamente en otros lugares donde la violencia había sido también muy intensa estos grupos de mujeres tejedoras, de mujeres que en comunidad tejen por la memoria y por la sanación. Por lo tanto, entonces, la paz no es únicamente la firma de un acuerdo, ¿no? La paz debe crearse en el interior de cada quien y se debe trabajar para aprender a perdonarse. Cada uno debe enhebrar su propio hilo y tejerlo en el gran telar de la reconciliación. Para las víctimas, el post-conflicto es una esperanza que solo puede mantenerse con el trabajo colectivo. Y el narrar la memoria implica que ésta perdure. De manera que el tejido se convierte en una herramienta que permite narrar la memoria y mantenerla en el tiempo. Bueno, ahora, si te parece, Claudia, y le parece a nuestra audiencia, podemos comenzar con el área andina de este pueblo, el pueblo quechua y este mito de creación. Sabemos que los incas fueron una sociedad del tejido y para el tejido, desde que se nacía prácticamente hasta que se dejaba este mundo, estaban envueltos por esa segunda piel que mencionaste, que eran los textiles, se cuidaba muchísimo la creación de tejidos especiales para el inca y sus familias, que se llamaban tejidos cumbi, que se hacían con la fibra de la vicuña exclusivamente y era obra de tejedores o de mujeres tejedoras especialmente dedicadas a estas prendas tan preciosas. Y según este mito, el creador Viracocha, es decir, un dios de miurgo, un dios que crea el mundo, que crea los hombres, formó del barro de Tiaguanaco las naciones todas, pintando en cada una el traje y vestido que había de tener. Dio a cada nación la lengua que había de cantar, les mandó que se sumiesen debajo de la tierra para que de allí fuesen a salir a las partes y lugares que él les mandase. Unos salieron de cerros, otros de lagunas y de árboles, a los cuales comenzaron a venerar cada provincia el suyo como huacas principales por haber salido y empezado allí su linaje y así cada nación vestía con el traje que a su huaca pintaba. Esto es un relato de un gran cronista, Bernabé Cobo, de 1565, nuevamente como entre los mayas como entre dijimos en Guatemala, la identidad de las comunidades está instalada justamente en esto que es el diseño de los textiles, los colores, la gama cromática que se usa para confeccionarlos y todo esto tiene que ver justamente con estos dioses que otorgan el don del hilado y del tejido precisamente. Y como diría esta antropóloga que ha trabajado tanto también con los textiles Cereceda, ella dice que los textiles andinos son una forma de pensamiento, ¿no? Realmente esta idea me parece excelente porque de alguna manera va reafirmando todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Más allá de quienes crearon y quienes son los que elaboran los tejidos, que expresan ellos en sí mismos esa forma de ver el mundo en última instancia que tienen estos pueblos, ¿no? Me parece que era oportuno hacer mención de esta autora. Muy oportuno porque además como hemos dicho son verdaderos textos, es decir, hay un lenguaje en los tejidos. ¿Y qué te parece si ya vamos pasando por ejemplo a el área chaqueña? Muy bien, nos trasladamos aquí donde vamos a tener una historia también muy interesante y también un legado que queda a las mujeres y vamos a ver por qué son las mujeres las que quedan realmente comprometidas siempre a tejer el cháguar o carahuatá según se diga en guaraní o en quechua y fundamentalmente corresponde al área chaqueña no solamente del pueblo huichí sino también de los com. Recordemos que el pueblo huichí es lo que antiguamente llamábamos como pueblos mataco se ha desechado actualmente ese término porque seguramente o posiblemente sea peyorativo porque se autodenomina huichí este es su etnónimo huichí significa nosotros los hombres es decir nosotros un nosotros inclusivo de manera que todo el que no es huichí era un ser ajat o ajatay como también son nombrados aquellos que no correspondían antiguamente al pueblo huichí los comencambios son de otra familia lingüística que es la familia lingüística que también comparten huaycurú que también comparten los mocovi y los pilagá que actualmente residen en Formosa y es muy interesante ¿no? bueno acá vemos varias imágenes a la izquierda tenemos las mujeres recolectando o ya han recolectado el acháguar después tenemos en el centro las mujeres ya trabajando ese acháguar sacándole cada una de las fibras una niña que está colaborando también poniendo su pie para ir rompiendo digamos esa hoja del carahuatá e ir entonces teniendo estas fibras después la fibra va poniendo sobre el muslo se pone primero la ceniza sobre el muslo y después entonces por un principio de rotación se va formando en la fibra hasta que llega entonces a este telar como pueden ver ustedes aquí a la derecha abajo un telar muy elemental vertical a través del cual entonces las mujeres realizan esas hermosas prendas las chicas por ejemplo y también son es el hilo que se usa para hacer las dos redes de pescar que son la red de tijera y la red de bolsa no sé si querías agregar algo más sobre esta no perfecto me parece que ahora podría leer el mito ¿no? bueno muy bien bueno y ese mito dice que cuando la tierra estaba solo habitada por hombres animales bueno había mujeres primordiales de alguna manera esas mujeres tenían sus vaginas dentadas bajaban del cielo utilizando una soga trenzada hecha de fibra de cháhuar con el fin de comer las provisiones que los hombres animales primigenios almacenaban luego de comer aprovechando que los hombres seguían cazando y pescando se ponían a aislar y a tejer con la fibra de cháhuar y así cada día volvían a ascender al cielo y descendían por la misma cuerda sin que los hombres pudieran descubrirlas pero un día lograron atrapar algunas las mujeres que no pudieron regresar al cielo y seguir siendo estrellas comenzaron a poblar la tierra y a tener relaciones sexuales con los hombres animales para que comenzaran a nacer los hombres y mujeres actuales huayagaca la chiqui el zorro se encargó de romper los dientes que tenían las mujeres en la vagina este mito ya vamos a ver lo que nos está mostrando ¿no Claudia? así es y fundamentalmente muestra y en esto seguimos el diade que la vida actual la vida cotidiana de alguna manera es continuación de gestos inaugurados por otros y volvemos al comienzo de nuestra charla cuando se definía el mito el mito que va siendo una digamos que obra como una guía como un modelo para que el hombre pueda actuar en su vida cotidiana o festiva y también sería interesante rescatar en este mito que las mujeres entonces tienen el mandato porque eran estrellas y entonces esas estrellas que bajan a la tierra y finalmente son atrapadas por los hombres bueno estas estrellas finalmente quedan entonces y ellas mismas serán las que deberán tejer siempre y de hecho en estas comunidades son las mujeres las encargadas de tejer fundamentalmente los hombres en cambio se siguen dedicando también a esa tarea primordial que tenían cuando las mujeres empezaron a bajar a la tierra es decir la recolección la pesca y la caza si bien actualmente obviamente también trabajan como asalariados y muchas veces tienen que abandonar sus propios hábitats para buscar trabajo en otras áreas del país ¿por qué? porque las necesidades que tienen en la actualidad exceden las que tenían en su tiempo primordial y en el tiempo anterior a la llegada del hombre occidental a América en general y entonces han tenido que adecuarse a determinadas circunstancias económicas y sociales y también porque su propio hábitat ha sido invadido y cada vez son marginados más a zonas donde casi tienen imposibilidad de realizar aquellas tareas o actividades que eran tradicionales ahora muy bien yo quería agregar simplemente que cuando estos pueblos vivían en su hábitat y desarrollaban sus actividades productivas para asegurar obviamente la vida de su familia ¿para qué confeccionaban las bolsas? para trasladar y almacenar alimentos y también tenían entonces las redes para pescar que todavía se siguen elaborando también realizaban con esta fibra recipientes para contener agua o miel entre otros artefactos que tejían y el tejido de bolsas enlazadas también conocidos como red de malla utilizando esta fibra de cháhuar se destinaba antiguamente al comercio con personas de otros pueblos indígenas ¿no? esto también habla del intercambio que se realizaba en la antigüedad y hoy como acabo de decir la situación de marginalidad en la que viven los ha desplazado de las áreas y también a veces de la posibilidad de seguir realizando estas artesanías y poder obtener con ellas un sustento pero creo que creo Maricel que conviene destacar también que hay muchas asociaciones y fundaciones que están incentivando a estas mujeres a digamos a reunirse en asociaciones en cooperativas para retornar a hacer estas artesanías y poder entonces a través de los nuevos medios de comunicación Facebook Internet etcétera poder ofrecer estos productos en venta y entonces acceder a un mercado ya que excede no es cierto el propio hábitat ¿no? Así que creo que Claudia escuchándote atentamente perdón que te interrumpí no sé si querías decir algo más no, no, en absoluto bueno decir que lo que estás comentando de la degradación del hábitat original de estas comunidades también se debió en las últimas décadas al avance de la frontera agrícola expensa de ese monte chaqueño tema que trata también Gordillo ¿no? este antropólogo que ha trabajado intensamente con estas comunidades y fundamentalmente lo que está sucediendo no solamente que están siendo desplazados sino que la fibra la planta esta bromeliácea que es el cháhuar está o carahuata está siendo cada vez más escasa con lo cual la materia prima para la confección de estas hermosas piezas que tejen está realmente corriendo serio riesgo así que indudablemente es un tema para plantearse para ver que más allá de lo que significa bueno el avance sobre esta frontera digamos chaqueña están también los tejedores teniendo serios riesgos de poder continuar con su su trabajo pero en pandemia Claudia creo que lo hemos comentado en Formosa donde hay cuatro grupos etnolingüísticos entre ellos los huichís justamente los pilagás bueno lo importante es que las mujeres huichís formaron justamente por el riesgo que tenían de no poder vender comercializar su producción en tiempos de confinamiento formaron un grupo de tejedoras y justamente fueron capacitadas para usar Facebook para usar las redes para poder ofrecer sus producciones y con notable éxito así que realmente bueno es un buen augurio que estas nuevas tecnologías informáticas puedan llegar a tener justamente este empoderamiento de las artesanas y de la labor justamente textil quería agregar solamente que las imágenes que vemos a nuestra izquierda son pinturas de artistas huichís mujeres y varones que tienen un sitio justamente en Facebook y estas pueden ser también adquiridas y lo interesante realmente de estas obras de arte es que plasman esa cotidianidad esa cotidianidad que en parte ha perdido ¿no es cierto? por todo lo que acabamos de decir pero que evidentemente sigue siendo algo que desean que les interesa y por eso lo plasman en estos bellos cuadros así que también eso queda a disposición de quienes quieran adquirirlos ¿no? bueno y ahora ¿por qué nos seguimos ya seguimos o estamos ya prácticamente terminando nuestro recorrido Maricel? exactamente ¿no? y vamos a entrar en el mundo de los mapuche de esta gente de la tierra que se ha destacado a través del tiempo por su arte textil acá estamos viendo una imagen de mujeres de las comunidades tejiendo en ese telar vertical en el que realizan piezas de notable valor realmente por lo general realizadas en lana de oveja que tienen a disposición justamente en la Patagonia andina y vamos a hablar de otro mito ¿no? que tiene que ver justamente con ese tiempo de los orígenes ese tiempo primordial y que es el mito de la Lencursé la hilandera un día una jovencita lavaba en el río llegó un viejo y se la robó la llevó para sus tierras y se casó con la chiquilla un día le dijo me voy para la Argentina cuando vuelva me tienes que tener toda esta lana hilada se fue el hombre y la niña quedó llorando llorando allegadita al fogón el fuego viejo le habló no tienes que afligirte voy a llamar a la Lencursé para que te ayude al ratito apareció bajando por el fogón la araña vieja y le dijo a la joven mírame y aprenderás a hilar pasaron los días cuando llegó el hombre las lanas estaban hiladas la Lencursé todas las noches fue a ayudar a la joven y juntas terminaron el trabajo esta es una versión como estamos viendo de Mariana Keipur citada en Montesinos en 1982 hermoso relato hermoso relato donde aparece además una araña que es la que teje nada más una metáfora maravillosa de esta tejedora de los tiempos primordiales del mundo no solamente de la cultura mapuche realmente es hermosa y todo lo que realmente está diciendo este mito porque esto también es lo que hemos querido recalcar un poco en esta conversación que tuvimos con ustedes es decir en principio cómo se produce ese primer hilo y vinculado a alguien que es la araña que le enseña y además acá hay un término muy interesante mírame y vas a aprender no no se lo hace sino que como hemos dicho en otras oportunidades se aprende mirando y se aprende mirando justamente en este caso con un ser muy especial que era la Lancusé que es este personaje esta protagonista de la historia del tiempo primordial es decir volvemos entonces a repetir que tiene todo este mito una relación con lo sagrado y en este sentido también tiene un sentido religioso por lo menos para la sociedad mapuche y las mujeres como vemos también serán las encargadas por este mandato de hilar y de tejer y la el otro dato muy interesante es el rapto y esta forma era una forma digamos de cortejo si queremos llamarlo así que se estaba presente en la antigüedad de las sociedades mapuche en donde cuando un joven pretendía una niña entonces se la llevaba y pasaba a formar parte de la familia de su esposo ¿no? de manera que en este caso el hombre bastante exigente le exige a esta niña lo que luego estas niñas tendrán que hacer ya por herencia hasta en el tiempo actual que siguen haciendo las mujeres estas hermosas piezas y el mito entonces además muestra que la que estamos ante una regla matrimonial exogámica es decir el matrimonio cuando se produce cuando un varón quiere casarse debe buscar entonces a su novia su pretendida fuera del clan del linaje al cual pertenece que esto si se va cumpliendo en la actualidad aunque hoy las sociedades mapuches y las comunidades mapuches por lo menos las que viven en territorio argentino en la provincia de Neuquén en la provincia de Chubut también algunas en la provincia de Río Negro y algunas en la provincia de Santa Cruz también siguen prefiriendo un matrimonio en donde la mujer sea de fuera del propio linaje y decía que en la actualidad también se casan con hombres o mujeres que son de la comunidad criolla en general de manera que digamos estos mandatos están por eso no siempre estos mandatos tienen que ver con la mujer como tejedora pero por lo que acabamos de ver en estos casos que hemos citado si es la mujer desde las mayas hasta la zona de los mapuches donde la mujer tiene este protagonismo Maricel creo que ya hemos llegado hacia el final de nuestro itinerario simplemente decir que hay un dato que la Lencusé es una heroína cultural porque es la que da la que otorga como bien dijiste estos conocimientos para poder hilar con digamos con tanta delicadeza como hacen las mujeres mapuches y por otro lado que el conocimiento la Lencusé lo imparte en horas nocturnas dicen la Lencusé todas las noches para ayudar a las jóvenes y algo sabemos de esa noche tan singular tan paradigmática en muchas cosmovisiones tema que estamos en estos momentos dedicadas a investigar pero eso ya se los contaremos posiblemente el año próximo será motivo de otras conversaciones por supuesto y que mejor que terminar con el fragmento de una poesía santiagueña que lleva por título el que guarda tiene o de cómo tata Dios entregó el tejido a un niño esta tela que te entrego cuya trama está tejida con los hilos de la vida representa tu existencia y has de usarla con sapiencia como acosa muy querida creo que con estas palabras con esta poesía podemos terminar nuestra presentación muy bien muchísimas gracias por este espacio y bueno esperamos y deseamos que les haya interesado realmente lo que hemos compartido hoy con ustedes muchas gracias 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 por ver el video.